Diputada, muy buenas tardes. Pues tienes unas... ¿Puedes clarificar entre ellos lo de un atlas de riesgos sísmicos o... ¿No puedo explicar ese tema? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues en efecto, nosotros ahorita estamos recalcando muchísimo el exhorto que presentamos en Congreso del Estado sobre el atlas de riesgos. Es algo que tenemos que actualizar para el Estado de Colima, ya que este nos previene de cómo está la situación tanto sísmica, de aguas y demás para poder prevenir desastres naturales. Esto no me refiero a que si tiembla ya no vamos a sentir el templo, sino a dónde vamos a ubicar de mejor manera albergues, dónde necesitamos poner tal vez alguna otra estación de bomberos, dónde hay zonas de más riesgo para que futuras construcciones o el crecimiento que tienen nuestros municipios no corran riesgo a futuro. Para esto es el atlas de riesgo. Cuando nosotros lo presentamos en el Congreso del Estado, Morena lo votó en contra, y bueno, a la semana pasada nos pudimos dar cuenta cuánto necesitamos un atlas de riesgo porque no tenemos, vamos digamos a ciegas de esta prevención que tenemos que tener en nuestra infraestructura. Un año, ya se fue un año, casi prácticamente mañana. Así es. ¿Cómo se hizo el atlas de riesgo? Pues la verdad me siento muy contenta, creo que hemos dado avances certeros, como bien les mencionaba, creo que hemos estado mucho de la voz de las instituciones, de la ciudadanía, de las colonias. Este tema incluso que comentaba yo del atlas de riesgo fue a partir de reuniones con los municipios, recordarán que yo presioné la Comisión de Desarrollo Municipal, y ellos nos invitaron a la actualización del mismo. Al ser rechazado en el Congreso, nosotros nos acercamos a todas las colonias del distrito, en una gran mayoría, ya hemos realizado lo que llamamos reuniones de cochera, en donde bomberos y especialistas de la Cruz Roja nos dan un taller de protección civil en casa. Esto justamente para que la ciudadanía sepa cómo prever o cómo actuar ante un desastre natural. Las colonias que ya tuvieron esta reunión de cochera, claro que vieron una diferencia muy grande a las que todavía no hemos tocado tras el sismo de la semana pasada. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene? Bueno, nosotros seguimos trabajando arduamente con la Comisión. Recordarán que estamos muy de cerca también del tema del agua. Queremos que en este segundo año legislativo se presente un documento bastante importante para la Ley de Aguas del Estado de Colima. Bastantes reformas, adecuaciones que tenemos que tener, ya que esta ley no tiene ni una reforma. Bueno, la última fue en 97 y ya estamos en 2022, casi 23. Entonces tenemos que ir actualizando esta misma ley con el mismo desarrollo de nuestros municipios. Políticamente hablando, ¿ha sido un año muy difícil para los que son oposiciones respecto a la Estado? No puedo decir que ha sido un año sencillo ya que nos estamos encontrando con que sí hay un bloque de Morena que no ha tenido puertas abiertas para cosas que beneficien a la ciudadanía en general. Recordemos que también presentamos el censo y la discapacidad. Hemos presentado para que nos puedan presentar el Plan Estatal de Aguas que es algo que beneficia a todos y que además coordina a todos los organismos operadores para los municipios impactan las cuotas y tarifas de cada uno de los ciudadanos y todas estas han sido rechazadas por no ser tal vez del bloque de la esperanza, como ellos lo llaman. Entonces, nosotros esperamos que en este segundo año realmente haya mucha más apertura, más conciencia de los diputados de Morena y aliados para que lleguemos realmente a aprobar todo lo que beneficie a la ciudadanía. No es un beneficio propio, es un beneficio a la ciudadanía. ¿Hace parte de los consensos? Claro, creo que todavía... Yo creo que es un poco de ambos, les voy a ser muy honesta, pero bueno, repito, yo voy con toda la mejor disposición de que en este segundo año podamos generar estos consensos para que las cosas salgan. Porque, repito, quien está afectado a nosotros no aprobar una ley que beneficie a la ciudadanía es la gente directamente. Y nosotros como diputados, como diputada, tengo que pensar antes como ciudadana que como diputada. Porque así voy a ver los ojos de realmente cómo está funcionando nuestra ciudad, cómo tenemos nuestros servicios, cómo está hoy, por ejemplo, el hospital regional con el tema del sismo. Tengo que pensar como paciente, como trabajador del hospital regional, como enfermera del hospital regional, como familiar de un paciente del hospital regional para poder dar solución ahora sí como diputada. En la persona que te deje este primer año legislativo, ¿qué esperas en este segundo año? Este primer año pues claro que nos deja muchísimo trabajo todavía por hacer, aprendizaje, claro que sí, creo que siempre tenemos que tener la disposición de aprender y abrirnos a cosas nuevas, pero definitivamente nos deja muchísima corresponsabilidad de lo que tenemos que hacer por el Estado y algo que yo siempre digo es pensar no solo por el presente de los municipios y un próximo año electoral, sino por el futuro a 10, 15, 20 años de nuestro Estado. ¿Algún mensaje final? Agradecerle a todas y todos estamos muy felices de comenzar este segundo año constitucional dentro del Congreso del Estado y quiero decirles que seré una diputada como lo he sido en este primer año cercana, muy activa de resultados y que todo lo que presentemos en el Congreso en el Pleno lo sientas tú directamente en tu colonia si no es de manera inmediata muy pronto. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias.